Es un gusto mantenerlos informados, estamos de vuelta con más noticias aquí en TN23. Continuamos con más información, el exgobernador de México, Javier Duarte, denunció con sus abogados defensores que es víctima de violaciones a sus derechos humanos en la cárcel Matamoros, que se ubica en la zona 1. Según Duarte, agentes del sistema penitenciario lo amenazaron verbalmente. Los abogados defensores presentaron una exhibición personal a favor de Duarte. Este recurso legal fue realizado por un juez de paz, quien se entrevistó con el sindicado dentro de la prisión para determinar su estado físico y establecer si ha sido víctima de abusos de los custodios del sistema carcelario. Cuando llega el sistema penitenciario a realizar la requisa exclusivamente a la celda donde él se encuentra, él es amenazado de que va a ser rociado con gas por parte de los policías del sistema penitenciario. En la exhibición personal se estipuló que los custodios del sistema penitenciario ingresaron con los rostros cubiertos a la carceleta de Duarte. El exfuncionario alegó por la requisa y fue amenazado que sería rociado con gas pimienta. Según las declaraciones y por lo que nos consta, él se encuentra aislado del resto de los reclusos. ¿Para eso se puede salir a la corrupción? No, él ha pedido la oportunidad que se pueda relacionar con las demás personas que tengan la oportunidad de salir al aire. Según el abogado defensor Carlos Velásquez, no piden un cambio de cárcel, sino un trato humanitario para su patrocinado, que le permitan comunicarse con otros privados de libertad y salir de su carceleta para recibir un poco de sol. Según el director del sistema penitenciario, al exgobernador de Veracruz, México, Javier Duarte, no se le agredió durante la requisa realizada en su celda. El director del sistema penitenciario, Nicolás García, se pronunció ante la denuncia de parte de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, México, que guarda prisión en el cuartel de Matamoros, quien asegura que fue agredido por elementos de presidios que realizaron una requisa en el lugar donde se encuentra. García dijo que esto puede ser una muestra de la molestia del mexicano, debido a que se le han negado varias solicitudes, como el ingreso de un microondas y otros electrodomésticos. Nosotros consideramos que la molestia de este recluso es de que él ha pedido privilegios, como por ejemplo, refrigerador, un colchón especial y otras cuestiones. El centro de Matamoros no tiene acometidas en las Bartolinas, porque los protocolos de ese centro así lo demandan. El sistema eléctrico no permite tener en cada Bartolinas una refrigeradora para cada uno de ellos, ni cualquier otro electrodoméstico que pudiera provocar un cortocircuito. El director del sistema penitenciario también indicó que estas acciones podrían tener otros fines, como el lograr el traslado de Duarte a otro centro de detención. Considero que de ahí deriva la molestia que se tiene y pues está buscando, considero que en un momento se le pueda trasladar a otro centro donde él pueda lograr los privilegios que no puede tener en el centro de Matamoros, que es un centro de máxima seguridad, con protocolos bien definidos que no permiten privilegios de esa naturaleza.